buenos días buenas tardes buenas noches esto lo pongo primero porque lo ha hecho un español y yo estuve hace un par de años nos llevaron a sevilla a granada yo no sé a granada y nos di una charla el mismo grado está muy chulo vale learning ml básico espérate si esto tiene lo del texto reconocer texto lo hice anoche y me sorprendió lo bien que funcionaba añadir nueva clase de texto voy a crear dos categorías como le llaman las dos categorías bien mal amable manipulador como les llamo podría hablar como les llamo manipulador manipulador y amable venga voy a empezar por amable que no tengo una lista a ver si vosotros me decís venga tú dime algo amable no a mí para esto empiezo yo buenos días no hay manipulación buenos días ya está venga bien venga toca gabriel bueno venga va si venga venga que mal uy perdón me van a asar esto no creo yo que le haga daño a nadie un poquito de amabilidad de pedro a ver si podéis poner más de dos palabras venga 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 es que no cuesta nada por favor no pasa perdón es que no estamos acostumbrados a decirle cosas amables a la gente ábreme ya venga venga pero tengo que inventar yo si venga Adrián que no que si en serio lo estoy grabando eh osea que yo no me corto cualquier cosa amable que no tengas que ser tan amable gracias buenos días hola espero que salga de ti joder que trabajo eh venga venga nada joder tú pedí ayuda es importante yo no tengo ni idea yo solo he ido 10 años al psicólogo pero bueno mi psicólogo me dice yo tengo ya la carrera vamos con validar el to más cosas eh puedo ayudar eh puedo ayudarte no se impone la ayuda se ofrece la ayuda la persona puede aceptarla o rechazarla pero no se impone no se dice quita tú que tú no sabes que tengo un buen día ¿cómo? que tengo un buen día que tengo menos más menos más que hay alguien que habla que tengo un buen día eh un poquito más creo que sé cómo te sientes espero que estés bien cosas así pero no imponer eh la ayuda o la compañía, que muchas veces no, yo me voy contigo y seguro que estás mejor o sal a la calle y yo déjalo déjalo los psicólogos dicen que lo que hay que hacer es acompañar y acompañar es acompañar si no dicen nada, tampoco pasa nada muchas veces con estar ahí hacen mucho, más de lo que tú crees no tiene que estar agobiando, venga vamos a salir vamos no sé qué yo, déjalo te entiendo solo te llamaba para saber cómo te encuentras ¿qué? ¿cómo? es un gusto conocerte pero se tiene que decirle con ese acento es un gusto conocerte yo no hablo así yo no, yo no digo vamos, yo aparte no digo eso ahora, manipuladores venga, un manipulador dice nadie te entiende como yo con lo cual bloquea al resto de la gente para que te entiendas tú tienes que estar con esa persona y ya está y nadie más te va a entender en el mundo mentira mi perra me entiende mejor nadie te va a querer como yo hombre, si me va a querer como tú yo prefiero que no me quieras ya te lo digo yo yo espero que más de una persona me quiera bien en ninguna empresa van a pagarte tanto como aquí vea, aquí lo lleva a otro terreno que es también de la empresa pero es que a lo mejor yo no quiero que me paguen más yo quiero que me traten como una persona vale, yo en las relaciones me entrego al 100% y espero lo mismo del otro eso lo puse el otro día yo en First Days vale y en principio parece guay pero es que si yo hago esto tienes que hacer lo mismo que yo o más esto que es una competición si eres malo no te van a traer regalos los reyes eso es chantaje emocional a mí me lo han hecho sí ¿para qué? para que me portara bien está justificado el fin justifica los medios sí es una manipulación sí justifica los medios sí y además que era verdad que si no te portabas bien no te traían a los reyes o sea que dice claro que puedes salir con tus amigos pero recuerda que había empezado a hacer vida sana a ver yo sé perfectamente cuando estoy usando chantaje emocional ¿vale? y lo uso no tengo ningún problema pero lo digo te estoy intentando manipular emocionalmente ¿vale? claro que puede irte a la feria pero tú dijiste que iba a estudiar que te queda un mes es chantaje si me quieres deberías saber lo que quiero vale tengo que ser adivino muy bien pues ya está me meteré adivino con el tiempo que llevamos deberías saber lo que siento otra vez ¿cómo lo voy a saber? que yo no soy adivino este, este déjalo que tú no sabes ¿vale? pues lo que estás haciendo es eso es un insulto gravísimo para mí por lo menos oh, esto no te preocupes la culpa es mía que te pedí más de lo que puedes hacer eso es un insulto gravísimo déjalo anda, anda la culpa es mía porque tú eres un poquito tontito y yo no y yo no y yo sé que os mando cosas que son muy difíciles para ustedes yo os he dicho alguna vez la culpa es mía o han dado cosas demasiado difíciles para ustedes no no oh, oh solo tú me haces sentir bien si me dejara me moriría al día siguiente no no se ha muerto nadie que yo sepa porque lo dejen ¿vale? que yo sepa cada vez que me visitan me hace sentir vivo dijo el zombie a ver lo puedes decir pero es una exageración de la realidad si que te sientes mejor es obvio pero tampoco hay que expresarlo como si fuera bueno una vez que le he metido datos no son muchos pero bueno le doy a para que aprenda ¿vale? y aprende ya aprendí con las fotos tarda mucho más porque es mucha más información probar venga vamos a probar una expresión de estas de aquí a ver que dice ¿vale? que no haya más oh y esto también me gusta esto no lo he metido pero hace sentir que yo siempre es tan peor no había tenido se me ha muerto mi madre y mi hermano oh pues yo cuando tuve no sé qué y yo que te estoy contando lo mío escúchame pues yo lo he pasado peor que tú y yo un respeto yo lo que hago es callarme normalmente ya hablo en clase bastante que me pagan si no me pagan yo me callo y muchas veces mejor callarse y escuchar bueno vamos a ver vamos a ver si el que dice esto es manipulado o no obviamente un sistema de verdad no va a usar 10 o 12 va a usar 10.000 100.000 entonces claro no funciona ya os digo tiene de ejemplo nada más vale no le vas a pedir tanto quizás sería mejor hacer una lista de insultos y palabras amables pero no os voy a poner hacer eso esta hacía acertar por ejemplo manipulado 77% yo no dije esto tú estás loco bueno este es de texto no le vas a poner no le vas a poner Gracias.